bueno pues hoy os traigo otro vídeo cambiando roms de este dispositivo de este redmi note 9 que es lo que me gusta cacharrear con teléfonos móviles en este caso lo compré por wallapop este redmi note 9 me costó unos 55 euros más o menos con el envío ya incluido compré un redmi note 9 pero me lo enviaron con esta caja del redmi note 9 pro así bueno cuando vi la caja digo que me ha mandado una versión superior pero no cuando abrí la caja pues me encontré con este dispositivo que es el redmi note 9 normal con esta funda que daba asco como estáis viendo por aquí yo se la quité le compré una funda nueva y por supuesto también le compré la tapa posterior que también estaba que daba con muchos arañazos compré esta nueva no es original pero bueno da el pego y también le compré esta fundita que la verdad es que va bastante bien al dispositivo y bueno se quedó bastante apañado este redmi note 9 así que bueno me dije vamos a cambiarle la rom porque es la que trae por defecto de la miwi para este dispositivo recuerdo que tenía muchos lags tengo familiares que tienen el teléfono móvil y le va muy trabado en algunas ocasiones así que bueno me decidí a cambiarle la rom para hacerlo pues simplemente hay que desbloquear el bootloader y después mediante twrp le instalamos la rom que nosotros queramos para abrir el bootloader de un xiaomi tenéis muchísimos vídeos en youtube además yo creo que también tengo alguno cambiando y desbloqueando el bootloader para cambiar la rom de creo que fue el mi mix 2s así que tenéis bastantes vídeos en youtube para comprobar para saber cómo se abriría el bootloader de este tipo de dispositivos yo lo he hecho de una forma muy sencilla tuve que esperar algunos días para poder desbloquear el bootloader después de pedir el permiso pero bueno cuando pasan esos días es muy sencillo con una aplicación oficial de xiaomi se puede bloquear y después mediante el recovery modificado twrp se puede instalar la rom que en mi caso yo he instalado que es arrow os en mi caso busquen mucho por internet y lo que yo buscaba sobre todo era una rom muy limpia que tuviera personalización sobre todo que se pudiera personalizar los menús los colores etcétera también que le durará mucho la batería porque en mí me defraudó un poco en este aspecto también que fuera segura y que tuviera actualizaciones frecuentes así que le instale esta rom que encontré de casualidad arrow os y la verdad es que va bastante bien pero yo muestro cómo va el dispositivo que vamos a encenderlo aquí tenemos mi aquí arriba el bootloader de bloqueado y la animación pues ya saldría el nuevo sistema operativo arrow os que tenéis la animación de inicio y aquí entramos ya en el terminal desbloqueamos y aquí tenemos ya el móvil perfectamente iniciado me gusta tener las aplicaciones todas en el escritorio así que las tengo organizadas por carpetas de esta forma podemos acceder al cajón de aplicaciones deslizando hacia arriba y como estáis viendo es una rom con android bastante puro me gusta mucho el estilo que tiene android puro a la hora de mostrar los ajustes también podemos personalizarlo por ejemplo aquí en fondo de pantalla y estilo como veis se puede cambiar el color de fondo los colores básicos también el tema que aquí tenemos los iconos como se mostraría según el color que nosotros elijamos hoy se puede cambiar de una forma muy sencilla lo que me gusta mucho es que es personalizable esta rom pesa muy poco en comparación con miwi y como veis pues se puede cambiar de una forma muy sencilla también podremos cambiar la cuadrícula de aplicaciones 3x3 4x4 y 5x5 si vamos aquí a sistema podemos ver que está actualizado a android 13 en este caso pues considero que es normal que la última actualización de seguridad sea del 5 de agosto de 2022 puesto que este móvil pues ya es un poco antiguo tenemos muchas versiones posteriores a este Redmi Note 9 y es lógico que tampoco tengamos muchas actualizaciones de seguridad para este dispositivo para los que no conozcáis esta rom a rom o s es decir que es de código abierto basada en android a osp y sobre todo lo que se busca con esta rom es estabilidad rendimiento y también optimización de batería en este caso pues le gana por goleada a la rom de miwi que tenía este dispositivo previamente instalado como es de esperar esta rom no tienen nada que no necesitemos para iniciar este dispositivo no tenemos ninguna aplicación preinstalada que no nos sirva es muy limpia y eso es una ventaja para no tener que ir desinstalando aplicaciones que no nos vayan a servir que gastan batería en segundo plano y la verdad que es muy limpia esta rom y es lo que me gusta también de arrow o s el equipo de arrow o s también se preocupa por la privacidad y seguridad de los usuarios y en este caso ofrece controles granulares sobre los permisos de aplicaciones y también brinda opciones adicionales para proteger los datos personales aquí tenemos apartado de privacidad estadísticas de arrow por si queremos enviarlas panel de privacidad y también tenemos lo típico de control de actividad anuncios y uso de diagnóstico esta rom pues la verdad es que no la conocía la encontré como se ha comentado antes de casualidad y la verdad que me ha gustado mucho por ser muy limpia segura y también que pesa muy poco no tenemos aplicaciones molestas y lo que es más importante el consumo de batería me ha bajado considerablemente con respecto a mí y la verdad que ha sido bastante fácil de instalar como veis es una experiencia muy parecida a android stock va todo perfectamente no tenía ningún tipo de problema no se me ha caído el sistema ninguna vez tampoco se me ha reiniciado y las aplicaciones de momento no he tenido ningún tipo de reinicio forzoso así que de momento funciona todo bien tanto los botones como el sensor de huellas me funciona sin ningún tipo de problema como estáis viendo por aquí y la verdad que es muy contento de momento con esta rom a robo es si conocéis alguna rom que le venga bien a este redmi note 9 dejadme en los comentarios me lo pensaré porque este móvil lo quiero para cacharrear básicamente para probar muchas roms porque la verdad es que es un teléfono que con miwi pues pierde bastante os preguntaréis qué tal la cámara pues en este caso la experiencia ha sido muy similar eso sí la interfaz es mucho más limpia que con miwi pero los resultados a la hora de hacer fotos y vídeos es muy similar con la rom stock así que bueno hasta aquí este pequeño vídeo hablando de arroz o ese para el redmi note 9 dejadme los comentarios si habéis instalado alguna vez esta rom en vuestros dispositivos si conocéis alguna rom que le venga también bien a este redmi note 9 y si todavía seguís teniendo este teléfono de red dale un buen like al vídeo si te ha resultado útil como siempre no olvides suscribirte a mi canal para más vídeos como este muchísimas gracias a todos y nos vemos en un próximo vídeo